La salina es para nosotros muy importante porque es nuestra madre y es parte de nuestra familia. El agua es la sangre de la Pachamama. Esa cantidad de agua, lo que se te habla para uso de la extracción de litio, no está acá. Y entonces una madre no se lo puede romper, destrozar, ni tampoco venderla. El gran problema de las energías renovables es que son intermitentes. De ese punto de vista, el almacenamiento en baterías de litio es fundamental. El tiempo para la electrificación ha llegado finalmente. El litio hay en salares es el más rentable y de más fácil extracción. La primera cosa que te da es descargar una caja en la tierra. Millones de litros de agua que se evaporan en un desierto. Hay concesiones mineras sobre casi toda la cuna argentina. Tenemos la segunda reserva de litio del mundo. Nos condenan a hacer una suerte de zona de sacrificio. El gobierno tiene una deuda con nosotros. Si el gobierno define que eso es importante para el desarrollo de la provincia, lo bueno va a avanzar. A la empresa GEMSA le da como serían dueños. Y cuando hice la consulta a la comunidad... Estos territorios son habitados por nuestros ancestros y los vamos a defender como nosotros queremos. Vamos a estar aquí, sin darlos en la empresa, que se vayan. Nos vamos al extremo. Al extremo, liquidemos esto para salvar esto. Aquí en... Si es lo mismo, monía.